¡Vamos a regresar a todos los amigos que están con nosotros, los hijos de la caña! ¡Vamos a regresar a la raza loca que está con nosotros en este subprograma especial de hoy! ¡Vamos a regresar a la cumbre sabrosa que dice! ¡Sale! ¡Vamos a regresar a todos los cumbre sabrosa! ¡Vamos! ¡Vamos a regresar a todos los cumbre sabrosa! ¡Venga! ¡Así! ¡Así! ¡A nuestros barrios salmían! ¡Vamos! ¡Vamos a regresar a todos los cumbre sabrosa! ¡Vamos a regresar a todos los cumbre sabrosa! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Afríenos, amigos que nos acompañan en torneces a los chicos. ¡Vamos! ¡Agritos, chicos! ¡Agritos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Venga, Maracota! ¡Maracoti! ¡Venga y siga! ¡Venga, Maripari! ¡Josefina! ¡Atequeña! ¡San Antonio! ¡Vamos! ¡Así se muera, mis niños! ¡香ichael! ¡A la voz! ¡Yo unío T 100! ¡Ale, T 100! con la licencio y a 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